Hola amiguitos, mi nombre es Saori Miranda, estudio en la Escuela Normal de Muclova, en la Licenciatura de Educación Primaria, y el día de hoy les voy a enseñar cómo sumar fracciones mixtas. Primero tenemos que saber el concepto de fracciones mixtas, que es un número entero conformado por una fracción. Por ejemplo, 5 enteros 2 sextos, o 3 enteros 1 medio. Primero tenemos que comenzar sumando los 2 enteros. 5 más 4 nos da un total de 9. Ahora pasaremos en un segundo plano las dos fracciones para poder sumarlas. Comenzaremos con el denominador, que en este caso simplemente tenemos que multiplicar 2 por 4, que es 1 igual a 8. Ahora, con el método cruzado, vamos a sacar el numerador. En este ejemplo, vamos a multiplicar 1 por 4, que es igual a 4, y 1 por 2, que es un total de 2. Esto se tiene que sumar. Y nos da un total de 6 octavos. Este es el total de la fracción. Y el resultado que nos dio fueron 9 enteros, 6 octavos. Y recuerden que esto no es la única manera de sumar fracciones mixtas. Los invito a que cada quien descubra la manera que más se adapte a ustedes. Gracias.